25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Esta es la televisión más pequeña del mundo. La pantalla mide apenas 2.5 centímetros. Viene con una memoria USB integrada para que puedas guardar tus videos y programas favoritos en ella. ¿Sabías que los inodoros holandeses tienen el orificio situado en la parte delantera? Me pregunto si también se sientan así. Mark Banner construyó un cubo de Rubik de 34 por 34. Le tomó semanas imprimirlo y construirlo. En total tiene 6,939 piezas impresas en 3D. Mira lo complicado que es moverlas. ¿Quién será el primero en resolverlo? Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimović son los únicos jugadores que han anotado gol en todos los minutos de un partido de fútbol. Tienen goles registrados del minuto 1 hasta el 90. ¿Alguna vez habías visto a una oruga nadar? Yo tampoco sabía que podían hacerlo. ¿Sabías que en el pasado había máquinas expendedoras en las que podías ver películas? Se llamaban mutoscopios. Al insertar una moneda podías girar una manivela que mostraba una serie de imágenes consecutivas que daban la ilusión del movimiento. Duraban alrededor de un minuto. Nicolás Barrios y David Peiru hicieron la bicicleta más alta del mundo. Está hecha de acero y mide lo mismo que una casa de dos pisos. Casi 8 metros. Míralo andar. Los pilotos de carrera tienen uno de los mejores reflejos. Mira cómo Isaac Adhar evita chocar contra otro piloto. Los jardines de niños en China hacen esta actividad cada ciclo escolar. Los padres deben encontrar a sus hijos solo con ver sus ojos. Anna Bates fue una mujer muy alta. Medía 2 metros con 41 centímetros. Ella dio a luz al bebé más grande registrado en la historia con 71.12 centímetros y 9.98 kilogramos de peso. Para que te des una idea, el bebé promedio mide 49 centímetros y medio y pesa 3.2 kilogramos. ¡Vaya diferencia! Desgraciadamente, solo sobrevivió por unas horas. Así es como funciona el medidor de los tanques de gasolina en los autos. El flotador sube y baja dependiendo del nivel de combustible. Judd Harlow es uno de los diseñadores de prótesis más innovadores del cine estadounidense. Esta es su dentadura lamprea hecha para la serie de televisión maligno. En Verden, un pequeño pueblo al norte de Alemania, puedes encontrar esta interesante escultura interactiva. Se llama El Pilar del Vórtex. ¿Ya viste la colaboración de Airbnb con Los Increíbles? Puedes visitar la mansión de Edna Moda. Mira cómo te recibe igual que en la película. A diferencia de otras experiencias, este no es un hospedaje, sino un lugar en donde puedes diseñar tu propio traje de superhéroe hecho a la medida. Esta es una de las mejores campañas de publicidad que he visto recientemente. El jugador Shoei Otani accidentalmente rompió el panel LED de esta pantalla al hacer un home run. La marca decidió usar esto como publicidad y para conmemorar el momento, sacaron esta lata de edición especial. Fue todo un éxito. ¿Recuerdas el juego del dinosaurio de Google? Pues han sacado una nueva versión en la que puedes modificarlo. Puedes elegir tu propio personaje, los obstáculos y el fondo. Pongamos un delfín, una llanta y una fogata. Minmeo es un artista de papel. Mira cómo diseña, imprime, recorta y pega este modelo a escala de Majin Buu. Su nivel de paciencia y detalle es increíble. ¿Sabías que existen este tipo de zapatos de tacón? Tienen un compartimento en la suela en donde puedes guardar el tacón por si te cansas. Él es Clarence Nash, el creador de la voz del pato Donald. Hacía estos sonidos atrapando aire en su boca. Cualquier persona puede cambiar el color de las luces de esta torre mediante una aplicación. Se trata de una instalación artística que aparece de vez en cuando en algunas ciudades de Europa. Mira lo que encontraron en la tapa de un ataúd en Egipto. Es Marge Simpson. Se parece, pero no lo es. Esta es una representación de Tadi East, la hija de un importante sumo sacerdote. Lo curioso es que comparten el mismo color de piel, ropa y cabello. En China, los niños aprenden en la escuela a limpiarse. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.